11 alimentos ricos en zinc. El zinc es un mineral esencial, participa en numerosas funciones, como la regeneración celular, las conexiones neuronales, la producción y la síntesis del ADN, el metabolismo de las grasas y la salud reproductiva. Cuando hay deficiencia de zinc en tu organismo, puedes notarlo porque tu sistema inmune comienza a debilitarse, y junto a él, algunas otras características de tu salud y fisionomía. Por ejemplo, puedes perder peso repentinamente, tus uñas cambian de color y forma, tu cabello se cae, la memoria también puede comenzar a fallar, e incluso te puede resultar difícil concebir hijos. La deficiencia de zinc suele ser producto de una dieta desequilibrada, y por tratarse de un oligoelemento que el organismo no produce, es necesario aportarlo diariamente. Las personas adultas no requieren grandes dosis de zinc. La ingesta recomendada es de 11 miligramos por día para los hombres y 8 miligramos por día para las mujeres, a no ser que estén embarazadas o en periodo de lactancia, donde se recomienda un consumo de entre 11 a 12 miligramos. Pero obtener estas cantidades de zinc de forma diaria resulta muy sencillo, si mantienes una dieta saludable. Por esto hoy te mostraremos cuáles son los 11 alimentos ricos en zinc, para que puedas obtener las cantidades necesarias de este mineral. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Carne de res, carne magra. Las carnes son una fuente natural de zinc, además de ser una forma muy rápida de obtener y absorber este mineral. La carne de res es una buena fuente de zinc. En 100 gramos de carne molida, cruda, encontramos 4.8 miligramos, lo que representa el 44% de la ingesta diaria recomendada. Aunque un filete de carne magra puede ofrecernos unos 6.2 miligramos, mientras que el hígado de res nos facilita 7.3 miligramos. Otras carnes, como la de cerdo, también ofrecen niveles altos de zinc, igualmente el pollo y el pavo, donde podemos obtener hasta 5 miligramos de zinc por cada 100 gramos de carne. Número 2. Mariscos, mejillones, camarones. Los mariscos, ya sean crustáceos o moluscos, son una fuente alta de zinc y también una buena forma de obtener otros minerales y nutrientes. En 100 gramos de almejas podemos encontrar hasta 7 miligramos de zinc, mientras que los cangrejos nos pueden ofrecer 4.7 miligramos de almineral. Los mejillones y los camarones son otra buena opción para obtener el preciado mineral. En 100 gramos de estos pequeños mariscos encontramos el 14% de la ingesta diaria que requerimos. El cangrejo es otra fuente muy abundante de zinc. 100 gramos de su carne te ofrecen 7.6 miligramos del mineral. Así que si no eres muy fan de este pequeño crustáceo, puedes comenzar a reconsiderar tus gustos. Número 3. Legumbres. Los granos y legumbres son una forma variada y sabrosa de alcanzar los requerimientos de zinc, sin necesidad de recurrir a las carnes. Ya sean garbanzos, porotos, frijoles o lentejas, todos se aportan diversos minerales y nutrientes, además del zinc. En 100 gramos de lentejas, ya guisadas, obtenemos el 12% de la ingesta diaria, lo que las hace buenas aliadas de las personas que siguen una dieta vegana. Sin embargo, las legumbres también contienen ácido fólico, el cual puede reducir la absorción de algunos minerales en el organismo como el zinc. Claro que siempre será mejor recibir un poco que no consumir nada. Por otra parte, las legumbres son una forma muy saludable de introducir al organismo proteínas de buena calidad, junto a otras fibras y carbohidratos de lenta absorción. Número 4. Semillas. Las semillas son también una forma muy natural y variada de aportar zinc a tu organismo, así como otra diversidad de nutrientes. Las semillas de cáñamo, lino, calabaza y sésamo ofrecen buenas cantidades de zinc. Además, son muy fáciles de agregar a las comidas, ya sean espolvoreadas o enteras. Incluso algunas pueden comerse como un snack. Incorporar semillas a tu dieta diaria puede resultar doblemente benéfico, pues aparte del zinc, puedes obtener omega-3, un tipo de ácido graso que junto al zinc son esenciales para la regeneración celular y para la formación de las células que conforman el sistema nervioso central. Número 5. Nueces. Las nueces y en sí todos los frutos secos son ricos en minerales como el zinc, magnesio, manganeso y otros que ayudan a mantener estable la producción hormonal. Variedades de frutos secos, como los anacardos, los cacahuates, los piñones y las almendras, son fuentes naturales de este mineral y pueden aportar hasta unos 4 miligramos por cada 100 gramos de producto. Sin embargo, las nueces y los diversos frutos secos son también hipercalóricos, por lo que es conveniente comerlas con moderación. Y en lugar de comer un gran puñado como snack, mejor agrega algunas troceadas sobre tus platos de comida, en las ensaladas o incluso sopas, para ayudarte a completar la ingesta de zinc junto a otros alimentos. Las nueces son también una buena fuente de ácidos grasos omega-3 que te brindarán una mejor función celular y neuronal, a la vez que ayudan a reducir el colesterol malo en sangre, lo que deriva en una mejor salud cardiovascular. Número 6. Lácteos. La leche y el queso son fuentes considerables de zinc que te ayudarán a mejorar tu aporte y a la vez te brindarán otros beneficios como proteínas de alta calidad y bacterias benéficas para la salud intestinal. Otra ventaja de los lácteos es que el zinc presente en ellos es biodisponible, es decir, que es de mayor absorción en el que se pueden encontrar algunas fuentes vegetales, por lo que no solo necesitarás ingerir menos cantidad de alimento, sino que tu cuerpo lo aprovechará mejor. Con una taza de leche entera en tu organismo, obtienes un 9% de sus requerimientos de zinc, mientras que en 100 gramos de queso cheddar obtienes el 28%. Además, son también una buena fuente de vitamina D y calcio, dos nutrientes esenciales para la salud ósea. Número 7. Huevos. Los huevos de gallina son una forma muy práctica y saludable de aportar zinc a tu organismo, aunque sus cantidades pudieran parecer bajas, pues solo te permite obtener un 5% de tus requerimientos diarios. En realidad, es un buen aporte si lo calculas en forma proporcional al tamaño de un huevo. Además, los huevos son una excelente forma de obtener proteína de la más alta calidad. De hecho, la cantidad de proteína del huevo es la medida que se utiliza para comparar el aporte proteico del resto de los alimentos. Así que al incluir o incrementar los huevos en tu dieta no solo obtendrás zinc, sino proteína de la mejor calidad, grasas saludables, entre las que figuran los ácidos grasos omega 3 y omega 6, minerales como el selenio, vitaminas del grupo B y también vitamina D. Número 8. Granos y cereales integrales. Los granos y cereales integrales como el arroz, la quinoa, el trigo o la avena pueden ayudarte a mantener buenos niveles de zinc en tu organismo. Sin embargo, su aporte no es muy elevado y también puede resultar de difícil absorción, debido al ácido fólico que contiene. Pero que esto no te desanime a consumirlos, porque estos cereales son también una fuente natural de fibra, que mejorará rápidamente tu salud digestiva. Y también aportan diversos minerales como hierro, fósforo, magnesio, manganeso y selenio, los cuales junto al zinc, potencian el sistema inmune y la salud de los tejidos. Número 9. Verduras. Contrario a lo que pasa con el hierro, que se encuentra presente en diversos alimentos del mundo vegetal, el zinc es muy difícil de encontrar en las verduras. Solo algunas pocas como las papas, las judías verdes, el kale o col rizada y las espinacas te pueden brindar un aporte moderado del mineral. En una papa grande puedes obtener un miligramo de zinc, lo que equivale al 9% de tu ingesta diaria. Por su parte, la col rizada y las judías te pueden ayudar a cubrir el 3% de tus necesidades. Las espinacas, en cambio, te pueden brindar el 10% de tus requerimientos. Son cantidades moderadas, pero que te pueden ayudar a complementar el aporte de otros alimentos. Número 10. Chocolate oscuro. El chocolate negro o amargo es una forma deliciosa y siempre provocativa de aportar zinc al organismo. El cacao es rico en minerales y también en antioxidantes, que ayudan a mantener la salud de las células y una respuesta inmunológica más activa. 100 gramos de chocolate oscuro de una pureza o concentración de 70 a 80 gramos, te puede ofrecer 3.3 miligramos de zinc, una cantidad nada rechazable. Si tomamos en cuenta que junto al zinc también recibiremos hierro y magnesio, un conjunto perfecto de minerales que ayudarán a tu organismo a tener una mejor oxigenación, una mayor función cognitiva y una dosis extra de endorfinas. Pero lamentablemente, el chocolate negro también te puede brindar una carga calórica nada amable. 600 calorías por cada 100 gramos, lo que también podría resultar perjudicial para tu salud. Así que para obtener buenos niveles de zinc, opta por alimentos más saludables y deja el chocolate para consentirte un poco de vez en cuando. Número 11. Cereales fortificados. Los cereales para el desayuno, que han sido fortificados con vitaminas y minerales, contienen también buenas cantidades de zinc, lo que te puede ayudar a alcanzar tus niveles necesarios. Estos cereales pueden ser una opción muy sencilla y efectiva para los niños, que aún no aprenden a comer todos sus vegetales y alimentos, pero también para las personas que siguen una dieta vegana. Importancia del zinc. El zinc es un mineral importante para la salud del organismo en general, pues participa en más de 300 funciones dentro del cuerpo. Es el responsable de la salud celular y de facilitar la regeneración de las células. También es un mineral importante en ciertas áreas del cerebro, como el hipocampo, donde se desarrolla el proceso de aprendizaje y la memoria. Igualmente, se le asocia con la salud digestiva y los problemas de depresión cuando se presenta déficit del mismo, e incluso la producción de testosterona en hombres y la generación de espermatozoides sanos, capaces de fecundar el óvulo. También se relaciona directamente con mantener niveles óptimos de zinc en el organismo. Como ves, el zinc está presente en tantas formas y actividades del organismo, que tener deficiencia del mismo puede resultar muy nocivo para la salud, causando alteraciones de la memoria, de la respuesta inmune, de la coordinación y afectando también la digestión y las emociones, entre otras. Además, el zinc es un oligoelemento importante en el desarrollo de las células y funciones del sistema inmune o de defensa, debido al papel cítrico que desempeña en el sistema inmune. Incluso, una deficiencia leve puede afectar la función inmune y aumentar el riesgo de infección bacteriana, viral y parasitaria. En los estados clínicos asociados con la inmunodeficiencia, por ejemplo, enfermedad de las células falciformes, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y en los ancianos. La suplementación con zinc puede restaurar la actividad natural de las células inmunes, la producción de linfocitos y la resistencia a las infecciones. Los estudios en pacientes con VIH con niveles bajos de zinc en la sangre revelan que la suplementación crónica se asocia con infecciones oportunistas muy bajas y un menor riesgo de falla inmunológica. Sin embargo, la suplementación debe ejercerse con precaución, ya que el zinc excesivo puede empeorar los síntomas de la enfermedad. En lactantes y niños desnutridos en países en desarrollo, la administración de zinc redujo la duración, la gravedad y la incidencia de diarrea, infecciones respiratorias y malaria. Se han informado efectos beneficiosos similares para otras enfermedades infecciosas, incluyendo shigelosis, lepra, tuberculosis, leishmaniasis, hepatitis C y el resfriado común. ¿Quiénes son propensos al déficit de zinc? Como en casi todos los casos de déficit de nutrientes, este problema puede presentarse por diferentes motivos, como tener alguna afección digestiva o haber recibido alguna cirugía del sistema digestivo, ya que es por medio de este sistema que se absorben los minerales. Igualmente, tener alguna enfermedad que por sí sola debilite al sistema inmunológico como cáncer o algún otro tipo de enfermedad que comprometa la respuesta inmune. Las personas que siguen una dieta estrictamente libre de alimentos provenientes de animales, como carnes de cualquier tipo, huevos o lácteos animales, son muy propensas a presentar déficit de zinc, ya que este mineral se encuentra muy poco y en bajas cantidades en el reino vegetal. ¿Qué opciones tienen los veganos y vegetarianos para obtener buenos aportes de zinc? Como veganos y vegetarianos, tienen acceso limitado o nulo a los alimentos de origen animal. Deben optar por alimentos del mundo vegetal, que les ayuden a obtener al menos una parte de la cantidad de zinc que necesitan. Para ello, pueden incrementar el consumo de legumbres, granos o cereales integrales, semillas y frutos secos, y levadura nutricional. Estudios recientes han indicado que las personas que siguen una alimentación libre de carnes deben incrementar su dosis diaria de zinc, puesto que la absorción de este mineral disminuye cuando proviene de fuentes vegetales. ¿Cuándo suplementar? Si eres vegano o vegetariano, debes conversar con tu médico acerca de las posibilidades de tomar un suplemento de zinc, así como de otros nutrientes que puedan estar faltando en tu dieta como la vitamina B12. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, niños y personas mayores que por problemas de absorción o de dieta no muy saludable se encuentren en déficit. También pueden optar por la suplementación, pero siempre es importante conversarlo primero con el médico, ya que la dosis y cantidad de este mineral puede variar según la persona. Además, es importante que la suplementación se haga bajo vigilancia médica, ya que cuando se excede la cantidad necesaria por día, puede resultar tóxico para la salud. Mantener una dieta que te brinde un buen aporte de zinc no es difícil, solo debes hacerla un poco más variada e incluir los alimentos que te hemos indicado, pues mantener buenos niveles de zinc te permitirá gocer de una salud fortalecida, de una respuesta inmune acorde y de otros beneficios físicos y mentales. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a mejores amigos, para que también sepan, 11 alimentos ricos en zinc. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.